Máquina Quintena Máquina Quintena Madre, tengo que partir de prensa Escucha el silbato, se acerca a mí por venir Cuando llegó a la estación El tren te estaba silbando y un carro con dinamita se desestaba quemando El fogonero le dice Jesús vamos bajando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente, no quiero ser yo la causa de quien muera tanta gente Y vaya un saludo grande, para toda mi gente rasquera Que nos ha apoyado, criminal del ranch Le dio vuelo a su vapor Como era de cuesta arriba, antes de llegar al CES Allí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado en la cruz, tú te has ganado en las palmas Eres un héroe Jesús Máquina Quintena Quintena La que corrió por su vida La que corrió por su hora La que corrió por su hora Por eso los garroperos El que no suspira llora Y así, bailando y gozando Nos fuimos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh